Ebe de Bonafini dijo hace, hará una semana, dijo que eran todos viejos, no, los VTT, sí, viejos, truchos y traidores. Y él dijo que eran toda una masa política y qué sé yo, pero no se dio cuenta, Ebe de Bonafini, que en la década del 70 había una banda que se llamaba VTT, Viejos, Truchos y Traidores. Y esa banda la integraban, ¿no? Algunos, por aquella época hippies. Y me dejaron una canción, por lo menos cuando yo atendí hoy, no lo quiero ni levantar, por las dudas que no escuche, con videoclip y todo. Esta canción me la dejó Don Osvaldo. La escuchamos y la vemos. Yo tengo fe, esperanza, diálogo y turismo. Yo tengo fe, en reencarnar el menemismo. Yo tengo fe, la niata ganará, el torneo de futsal que se juega en Escobar. Ahora con ustedes, el ministro de salud, Pablo Granado. Gracias, gobernador. Yo tengo fe, esperanza, diálogo y turismo. Yo tengo fe, en el servicio militar, en la colimba, en edad de preescolar. Yo tengo fe, que sea una realidad, que en cada casa haya cámara y seguridad. Yo tengo fe, esperanza, en gobernar. A Mitch McCannon, volveré a contratar. Y todavía, le tengo que pagar. Lo nombraré intendente en San Bernardo y Pinamar. Yo tengo fe, si olió Osvaldo Daniel, que cejas tiene, la manchil y Raquel. Yo tengo fe, si olió Osvaldo Daniel, él no tiene patillas, pero es igual a menem. ¿Cómo decía Fálito Ortega, gobernador? Decía Chagá, Raja, Jai. Es cierto, Bogeyo, Bogeyo. Con fe, con esperanza, con el tachero, con el remisero, con los 15 millones de bonaerenses, con trabajo, con esperanza, con viejos truchos y traidor. Con el compañero Balestrini, acompañando a Massa, acompañando a Macri, dialogando, con turismo, con trabajo. ¡Gracias!